En la tarde del sábado 7 de enero del de 2023, un accidente de tránsito ocurrió en la vía panamericana entre el cruce del corregimiento Yarimá y el Oponcito. Esos apuntos que acabó ocurrir un accidente aquí en el cruce del Oponcito, no hace mucho, como unos 10 minutos, cayó ese pobre muchacho, lo atropelló una copetran ahí cruzando la vía. Como Edwin Alzate Gómez, fue identificado el motociclista que murió luego de ser embestido por un bus adscrito a la empresa Copetran en la Panamericana a la altura del cruce del corregimiento Yarimá con Oponcito. El siniestro quedó registrado en cámara de seguridad. En el material fílmico, se logra apreciar que el conductor de la moto de placas PXT24E intenta cruzar la vía sin percatarse que sobre ella venía el bus. El conductor del velocípedo no alcanza a cruzar y termina siendo embestido por el bus. Producto del aparatoso choque, el hoy ociso sufrió un trauma craneocefálico severo que le produjo el deceso mientras era atendido en un centro asistencial. Los residentes del sector advierten que no es la primera vez que suceden estos accidentes en este lugar, puesto que hacen el llamado a la autoridad de tránsito para que regulen la velocidad.